El incendio del ferry, según todos los testimonios, se originó en el garaje del barco cargado con más de 200 coches y camiones cisterna. Con el vaivén del barco por el oleaje, quizás pudo producirse una chispa. Antonio, esa es la hipótesis que cobra fuerza ahora mismo. Esa es por ahora la única hipótesis, pero es sólo una hipótesis, porque es muy difícil todavía establecer las causas reales del accidente, puesto que una gran parte del barco ha sido destruida y tienen que llegar los equipos de expertos para cerciorar si ha habido otros orígenes que no se necesite la chispa. En todo caso, lo que es importante es que la operación ha sido llevada a cabo con una extraordinaria eficacia y que ahora los italianos y los griegos pueden respirar tranquilos. Una tragedia ha sido evitada. Muchas de las víctimas creen que el incendio comenzó en la bodega del barco. Según varios camioneros que hacían el trayecto, el ferry transportaba bidones de aceite y camiones cisterna cargados de combustible. Cuando el temporal arreció, según los testigos, los vehículos pesados comenzaron a chocar una y otra vez contra el techo del garaje. El navío olía muy fuerte a diésel. La información que teníamos era fuego, fuego, fuego. No sabíamos qué hacer. En cinco minutos ardía toda la nave. Además, iba sobrecargado. Transportaba 222 vehículos, cuando su máxima capacidad es de 195. Dios, un desastre. No sabíamos dónde estaba la gente. Las víctimas recuerdan cómo la suela de los zapatos se les derretía mientras se morían de frío y la ayuda no llegaba. El barco había pasado una revisión hace diez días en el puerto griego de Patras. Según el informe, el ferry italiano presentaba seis deficiencias relacionadas con los sistemas de emergencia y las condiciones de la nave. Algunos dispositivos, como las puertas contra incendios, presentaban problemas. También la iluminación de emergencia. Faltaban planes de evacuación y medios. El armador tenía dos meses de plazo para cumplir las normas.